amigos de locos por el claudio este es un altima 1997 y es de un loco por el claudio de aquí del estado de guanajuato lo estamos grabando porque el hijo del propietario nos vino a ver y me dijeron oye tómale un video a mi carro y queremos que se motive el el niño que vea que en su carro se vio aquí en locos por el claudio y se trata de dos subwoofers 12 pulgadas doble bobina de 4 ohms aquí vemos que dice destructor de audio black caja acústica para sp l con dos puertos y están alimentados por ese amplificador que es de 3000 watts estable hasta un ohm el cable de alimentación es de la marca war audio y leo no le fue nada mal en este evento ganó el segundo lugar el que se llevó el primer lugar y puso récord nacional y este sistema de sonido para ese peli se llevó el segundo lugar ahi tomamos una pequeña imagen del propietario del niño que nos dijo que le tomáramos video a su carro y pegó 151 punto 21 decibeles categoría ms de 2 aquí vemos la unidad principal que es una viejita de la marca pioner en doble din y ustedes lo están viendo también hay que resaltar que no son componentes de primera calidad no son componentes de marcas carísimas y aún así tuvo buenos resultados en su prueba de sp l este loco por el car audio de aquí del estado de guanajuato déjenos comentarios qué opinan que piensan de ese tipo de sistemas este de repente si se le invierte mucha lana pero pues es el gusto el gusto de cada quien de disfrutar de los car shows de disfrutar de las competencias de sp l y eso yo creo que no tiene precio hay que echarle ganas hay que disfrutar lo que nos gusta y sobre todo este hobby que es para locos por el carácter chile chile